Si quieres saber cómo diseñar el entorno para el éxito, amigos, no se vayan, quédense con nosotros, ya que vamos a analizar algunas estrategias para optimizar este proceso y hacer que te sea aún más fácil mantener tu nuevo hábito en tu día y día. Así que nuestros amigos, no se hable más y empezamos. A estas alturas ya sabes cuál es tu identidad deseada que estás tratando de construir. Tienes una versión de dos minutos de tu hábito que refuerza tu identidad y has diseñado una intención de implementación clara para insertar este pequeño hábito en tu rutina diaria. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad, amigos? Simplemente les recuerdo, amigos, que uno mismo es el arquitecto de su porvenir. Así que nuestros amigos, nosotros tenemos la decisión de diseñar estas estrategias que nos van a servir para nuestro bienestar. Así que vamos, vamos, vamos con esas estrategias. Y una de las formas más sencillas de hacerlo es asegurarte de que los estímulos y las señales que desencadenan y promueven tus hábitos sean lo más obvio y visibles posible. Cada hábito parte de una señal. Y es muy probable que advirtamos las señales si destacan. Crear señales o estímulos visuales pueden ayudarnos a dirigir la atención hacia el hábito deseado. Por desgracia, muchas veces el entorno en el que estamos, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde siempre estamos, no se presta para poder llevar unos buenos hábitos que uno pretende. Y más si no es tan visible. Y más si no tenemos un recordatorio. Es fácil no comer frutas y verduras cuando no están a la vista. Es fácil no caminar todos los días cuando tiene la caminadora abajo del sillón. O dentro de un armario. O en el sótano ahí, doblada, olvidada, hasta atrás. No es práctico. No funcionamos de esa manera. Cuando los estímulos o las señales que desencadenan un hábito son demasiado sutiles o están ocultos. Es fácil ignorarlos. ¿Cómo pretendo cambiar mi alimentación si en la misma casa no tengo ni fruta ni verduras? No los tengo a la vista. No las compro. No tengo recordatorios de lo que tengo que comprar. No me doy el tiempo para hacerlo. Por eso, rediseñar tu entorno puede ser uno de los pasos más eficaces que puedes dar para inculcar buenos hábitos. A este proceso se le llama diseño del entorno. Y es importante que ustedes mismos lo experimenten. Nosotros mismos hay que diseñar nuestro entorno. Analicemos algunas formas en las que puedes usar el diseño del entorno para respaldar y reforzar tus intenciones de hábitos. Si quieres acordarte en leer un libro en lugar de mirar tu celular cada vez que te aburres, establece una foto del libro que quieres terminar de leer y ponlo como fondo en tu celular. De esa manera, tú cada vez que agarras tu celular vas a ver el libro y te vas a acordar de que quieres terminar de leer tu libro. Aparte de ese libro, colócalo ya sea en tu buró, en donde está la televisión, en donde tú estés más tiempo. Y cada vez que pases por ahí y lo veas, te va a recordar también que lo vas a leer. Si quieres acordarte de salir a correr todas las mañanas, deja tu pants junto con tus tenis y lo dejas preparada la noche anterior. Si quieres acordarte de practicar un idioma, deja las tarjetas de estudio en la mesa de la cocina para repasarlas mientras tú te estás preparando tus alimentos. Esta estrategia se puede resumir de la siguiente manera. Si quieres que un hábito ocupe un lugar destacado en tu vida, debes hacer que el estímulo o la señal que te lleva a cumplirlo ocupa un lugar destacado en tu entorno. Asegúrate de que la mejor opción sea la más obvia, a largo plazo y normalmente también a corto plazo. Verás como tu entorno deja de ser un obstáculo para tu fuerza de voluntad. Lo que decidas hacer, asegúrate que te haga feliz. Lo único imposible en la vida es aquello que no intentas. El que piensa en positivo ve lo invisible. Siente lo intangible y logra lo imposible. No se puede tener una vida positiva y una mente negativa. Así que amigos, vamos a respirar profundamente y continuemos con la lección. Puedes caminar, puedes aumentar el entorno en el que tú vives y trabajas para aumentar tu exposición a estímulos o señales positivas. Tomar la decisión más beneficiosa para ti es fácil, incluso natural, cuando tienes delante de los ojos los estímulos que conducen a un buen hábito. Veamos cuáles pueden ser algunos de estos hábitos. Estrategia, hábitos basados en la identidad. Hábito de leer. El objetivo no es leer un libro. El objetivo es convertirse en un lector. El hábito de hacer ejercicio. El objetivo no es correr un maratón. El objetivo es convertirse en un corredor. El hábito de practicar música. El objetivo no es aprender a tocar un instrumento. El objetivo es convertirse en músico. El hábito de escribir. Si quieres escribir un libro, concéntrate en convertirte en el tipo de persona que escribe a diario. Hábito de aprender un idioma. Si quieres aprender un idioma nuevo, concéntrate en convertirte en el tipo de persona que estudia cada día. El hábito de ahorrar. Si quieres jubilarte antes de tiempo, concéntrate en convertirte en el tipo de persona que ahorra cada mes. En las siguientes lecciones, amigos, les voy a seguir hablando de estas estrategias de los hábitos. Ya con esto, en sus libretas van a hacer una lista. Analicen qué hacen todos los días. Así que nuestros amigos, los sigan viendo estos videos para que ustedes mismos ya puedan diseñar sus propios hábitos. Así que nuestros amigos, con esto me despido. Como amiga de siempre, Arita Pastor. Nos vemos en la siguiente lección. Y no se olviden en diseñar su entorno. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!